La verdad estoy súper agradecida del cuerpo técnico, de la gente que trabaja con nosotros día a día en cada entrenamiento, la gente que nos apoya en los partidos. Creo que hacer goles, jugar bien, entrenar bien, son cosas que me dieron la oportunidad de estar acá recibiendo este premio. Hacer goles en fechas consecutivas, con Coresal, tres goles en Coresal, con Coresal, un gol a Católica en San Carlos y un gol acá en esta misma cancha palestino, creo que es lo que me dio para estar acá. Creo que sé entender muy bien el juego, soy una jugadora que a la hora de recibir el balón no le da miedo entregarla, no le da miedo tenerla, me gusta mucho habilitar, hacer goles y creo que soy muy buena para recibir el balón de espaldas, poder girar y rematar al arco o habilitar. En el futuro creo que ahora estoy pensando en mi recuperación. Siempre he dicho que mi sueño es jugar acá y si es posible seguir por hartos años más acá en la U. Decidir Primero Decidir 2